El Evangelio según San Lucas En aquel tiempo como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo. Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron, Maestro ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él dijo, Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, Yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía. Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. No tengáis pánico. Ante la predicción de la destrucción del templo, los oyentes preguntan a Jesús sobre cuándo tendrá lugar y qué señales precederán a esa caída. Como en otras ocasiones, Jesús no responde a esas preguntas. Sin embargo, ante toda esa descripción, aconseja no tener pánico. Pánico es un miedo extremo que puede paralizarnos y confundirnos. Jesús invita a la confianza. Ante lo que pueda suceder, es preciso mantener la calma y no dejarnos aplastar por el puro sentimiento. Nos invita a tener en cuenta sus palabras, repetidas con frecuencia en el Evangelio. No tengáis miedo. ¿Por qué no hemos de tener miedo? Dios es un Padre bueno, bueno, que no nos va a dejar perdidos entre las desgracias. Jesús sabe que mantener la serenidad en esos momentos es costoso, de ahí la recomendación de no dejarnos llevar por ese sentimiento. En la pandemia que hemos sufrido ha habido muchas personas que han acudido a Dios. Han acudido no para que Él solucione los problemas, sino solicitando fuerza para saber vivir todo lo que se nos vino encima. Lo han hecho los sanitarios, enfermos y familiares que han vivido al límite. Necesitamos siempre su fuerza, pero especialmente en los momentos en que todo parece perder sentido. Confiemos en Él. Nunca nos abandonará. En las pruebas se manifiesta la fuerza de nuestra fe. San Pedro en su primera carta lo expresa muy bien. Confiadle a Dios todas vuestras preocupaciones, puesto que Él se preocupa de vosotros. Oración del día miércoles 2 de diciembre del 2020 Amado Dios, Creador del cielo y de la tierra, dueño de mi ser, de mi alma y mi corazón. El cielo se viste de azul, anunciando una nueva mañana, y con los primeros rayos del sol yo me acerco hasta ti para darte gracias por todas las hermosas bendiciones y regalos que tú le das a mi vida. Padre celestial, gracias por tu presencia y tu compañía, pues solo en ti encuentro el alivio para mis tristezas. Solo tú calmas mi ansiedad y solo en tu bendito refugio mi alma está tranquila. Es por eso, Señor, que hoy acudo a ti, para humildemente poner en tus manos todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que amo, mi vida, mi hogar, mi familia y mis amigos. Por favor avívanos en cada jornada, escucha nuestras súplicas, danos tu paz y tu fuerza. Por favor transforma el desaliento en esperanza, la angustia por gozo, la enfermedad por salud y las necesidades por bendiciones y abundancia. Te pido que nos acompañes en este y en cada día de nuestra vida. Guía nuestras actividades. Apártanos del peligro, del enemigo, de las injusticias y líbranos siempre de todo mal. De nuestra parte, daremos siempre lo mejor de nosotros con una constancia infatigable y al mismo tiempo confiaremos en ti y en tu voluntad. Porque tus tiempos son perfectos y tus planes son maravillosos. Y aquellos que me quieren ver caer tendrán que ver cómo tú me tomas en tus brazos, Dios, me avivas, me salvas y me bendices. Señor, si en mi vida tuviera un solo deseo sería que tú siempre estuvieras a mi lado, porque tu presencia me sustenta y me refresca. Amado Dios, creo en ti y en ti espero con fe. Gracias por escuchar mi oración, por tu amor y por tu infinita misericordia. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.